Estamos hoy habilitando este espacio, el cual era muy anhelado, muy esperado, tanto por todo el personal del municipio como por la comunidad, porque tal cual lo dijimos la semana pasada, en el marco de la semana de la lactancia materna, en el marco de, próximamente vamos a estar festejando el día de las infancias, y también tiene que ver esto con este día de las infancias, con el binomio madre-hijo, y como lo dijimos, queríamos ser punta de lanza, queríamos que estos espacios destinados a la lactancia materna, tanto en el ámbito público como privado, en nuestra ciudad, vayan reproduciéndose, vayan replicándose, y que todas las instituciones, que todas las empresas, los comercios de la ciudad puedan destinar algún espacio físico donde la mamá pueda, ya sea amamantar a su bebé, o bien hacer la extracción de la leche en un medio idóneo para eso, en un medio higiénico, seguro, tranquilo, con la privacidad que el acto de la extracción de la leche requiere, y favorecer todo lo que tenga que ver con la lactancia, que como lo explicaba la licenciada Bonamino, tiene muchísimos beneficios, tanto para la mamá como para el hijo, le diría que son todos beneficios, no tiene ninguna contra, y todas las mamás pueden amamantar, salvo rarísimas, pero rarísimas excepciones, todas las mamás pueden amamantar y debemos favorecer eso. En ese marco, con esa idea, es que hoy, bueno, estamos muy contentos de poder brindar este espacio para ese fin. Estamos muy contentos de este trabajo en conjunto, junto a Salud Pública, Recursos Humanos y Núcleos Barriales, de pronto de dar una respuesta a esta necesidad donde madres que están dando a amamantar necesitaban un espacio cómodo, íntimo, y bueno, este lugar viene a dar un espacio higiénico para que, bueno, al regreso de su licencia por maternidad, tengan un lugar apropiado para la extracción de leche. Pudimos encontrar el lugar dentro de la institución municipal para tener más comodidad para todas las madres que son del personal municipal. Así que nos pone muy contentos, muy felices, y espero que esto sea multiplicador en distintos lugares, instituciones, empresas de la ciudad, que le den un lugar a estas madres trabajadoras que hacen un esfuerzo todos los días y que, bueno, puedan hacerlo en forma cómoda, en forma segura, en su ambiente, en un lugar donde prestan su servicio o su tarea cotidianamente, normalmente. Así que muy contentos por eso, venimos trabajando en favor de los trabajadores. Así que, bueno, otro espacio más para los trabajadores y para que puedan disfrutar de su normal desenvolvimiento. Gracias. 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 Gracias.